Este sábado, cada día desde Venice Beach, en California, la ciudad de espíritu libre, bohemio, llena de artistas callejeros y paisajes increíbles. Y desde Mar del Nata, Andrea, con técnicas de arte, la cocina práctica, el cuidado de los gatitos, los tips de limpieza y más. Sumate a nosotros en Cada Día. ¡Te esperamos!